Hola a todos como va aquí estamos en un nuevo vídeo de youtubers live 2 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y bueno vamos a continuar la partida creo que el último día lo dejamos con que habíamos ayudado a los youtubers famosos no si no me equivoco y ahí hemos dejado como una tarea pendiente con todos juntos pero había que dormir porque ya era tarde y no se podía con la vida Hola Crystal Sims dicen que está Malea Sandbox youtuber top del ranking con un disfraz en algún sitio de la ciudad a ver si lo encuentras y puedes grabar un vídeo o subir una foto de esto aprovecha estas tendencias cuando todo el mundo habla de ello no se quienes son Oh he perdido una misión de estas dos misiones de estas para ser más exactos encuentra el youtuber famoso vale a ver primeramente vamos a marcharnos vale vamos a ver se supone que teníamos la gente adora los juegos de acción últimamente vale está bien saberlo veis mira aquí tenemos que hacer algo nosotros supuestamente están todos listos vamos a grabar ese vídeo Pues vamos a grabar ese vídeo supuestamente con todo el mundo un blog vale 1 2 y 4 me parece estupendo 1 2 1 3 y 5 1 y 4 me vale mientras vayan Siendo los mismos más o menos creo que me vale es que yo sigo si o sea aunque comprenda esto sigo sin llegar a comprenderlo en exceso pero bueno yo hago lo que puedo con estos vídeos por lo menos he grabado lo que me han pedido y ya veremos que tal Guardar Me duele a la fiesta esto hay que repetirlo pronto dale yo me apunto podemos hacer otro podemos ha sido una pasada que locura Ha sido increíble cuando subas el vídeo en youtube seguro que será un éxito total muchas gracias por haberme ayudado con esto seguro que todos querrán reconversarte de alguna manera Estad atenta los paquetes que recibas próximamente vamos vamos a tener sorpresitas supuestamente Vale me han tirado de allí que feo me parece no vale he conseguido una carta nueva de estas dos cartas nuevas de estas Tres cartas nuevas de estas y supongo que como eran cuatro pues habrá una cuarta No me equivocaba así que todo bien Vale voy a sacar el teléfono tenemos más misiones y más cositas por hacer supuestamente encuentran youtube Se rumorea que un youtuber famoso está en algún sitio de la ciudad disfrazado Vale El problema es que no sé quién es ni dónde está Pero bueno en eso se de eso se trata no de averiguarlo Vale esto ya lo tenemos así vamos a ver Entregar un paquete a casa pero no he mirado exactamente a dónde tengo que ir no Vamos a revisarlo un momentito entregar el paquete en slater surf Vale y una foto con armored nucleus Pues vamos a ver tío porque le estoy dando a tantas cosas a la vez Vale pues vamos a hacer creo que dos cosas no sé si me dará tiempo a todo pero lo voy a intentar Almacenamiento Tenemos el watchcats armored nucleus vale me lo voy a poner aquí tenemos regalos y cosas por aquí Ojo al dato Que es esto abrir paquete Oh me han dado un poster de esta gente bueno muchas gracias supongo Vale espérate esto creo que ya he subido una foto así pero no pasa nada O sea la historia se repite Vamos a sacar el juego y vamos a hacer una fotito pues así mismo Eh capturar Me ha costado lo suyo la cámara no es de buen nivel Yo que sé Juegaso es que es que Creo que esto ya lo puse en algún momento pero bueno a la gente le gusta que es lo que cuenta y yo voy a Tener mi misión Exacto Así que ya he puesto esto en su sitio había una forma supuestamente Seleccionar añadir muebles mochila esto vamos a colocarlo como se rotaba rotar Eh así va voy a poner Esto aquí mira que bonito queda Y luego teníamos también Esto Lo que pasa que esto me da Oh me da mucho coraje que no podamos colocarlo aquí arriba Pero bueno lo vamos a colocar en este huequito para tener la mochila vacía más que nada Ahora la cuestión lo que tenemos que hacer es bueno deberíamos de haber subido el vídeo también te digo Pero bueno eso podemos tenerlo de momento por ahí Porque tenemos que ir a encontrar al supuesto youtuber este famoso que está disfrazado Y no sabemos ni quién es ni dónde está Creo que es aquí Perfecto Y luego nos queda saber dónde está a la persona que se la tenemos que entregar Que esa es otra Vale recogemos esto Y vamos a ir observando a ver si vemos a alguien disfrazado Alguien que parezca sospechoso de algo Porque es que encima no suelen ser muy No sé discretos digamos De momento por aquí no estoy viendo a nadie Y dudo que esté por esta zona sinceramente Uy Youtuber famoso Pues sí que está aquí sí Me voy a sacar una foto Me voy a poner aquí Vamos a cambiar de pose ¿Por qué siempre se me olvidan los controles que son? Así Y así Mismo La foto está horrible hecha Pero bueno Eh ¿A quién tenemos por aquí? Publicar Vale Por un lado la foto esta ¿Vale? Y por otro lado Supuestamente podemos grabar un vídeo O no sé si podamos La verdad Porque me estoy quedando sin energía Y creo que comida no tengo Buah pues hemos ido directamente O sea Mira que pensaba que aquí no iba a estar Hemos ido directamente A la tienda que era Eh De Kraken Supongo que tendrán comida aquí Puedo gastarme un poquito de dinero en comida Uy Y esta gente ¿Quién es? Baba Mai Creo que no sé quién es Soy la abuela de Joy Seguro que la conoces Es muy popular por aquí Esta es la única amable de la ciudad Me has asustado Hoy estoy en mi mundo Ay Con razón es tan maja No me extraña Teniendo a esa abuela Por aquí sonaba en el barrio Me llamo Crystal Sims Bienvenida Tiene la mejor vista Ah pero yo no soy de este barrio Claro Creo que nos hemos confundido Vale Eh ¿Cuánto rellena cada uno? Nueve Esto Diez Veinticinco Vale pero quiero Quiero agüita Muchas gracias Voy a beber la agüita Eh Y voy a grabar aquel vídeo a ser posible Comer Pero bueno sería más bien beber A ver si con esto ya puedo Porque yo creo que Si antes he gastado esto No sé A lo mejor tengo que beberme la gotea Y a lo mejor ni aún así Pero bueno vamos a intentarlo Uy que le ha pasado ahora Ahora está cambiado Se está quedando sin energía Otra vez Venga Comer Con esto ya dime que sí Vale Bien Lo hemos conseguido Dos, tres y cinco Eh Dos, tres Este me lo quita Dos y tres Vale me vale con esto Mientras no le quite rojo Dos, tres y cinco Mismamente Y para acabar Esto Vale Ya tengo dos vídeos almacenados Ojo al dato eh Vamos a guardar esto Y estoy hecha polvo No lo siguiente Madre mía del amor hermoso Creo que necesito Descansar muy fuertemente Con su defecto Comidita Pero comidita Que me llene de verdad No solo agua Así que vamos a volver aquí Es que no quiero gastarme Tanto dinero Pero bueno Supongo que lo vamos a Recuperar En cuanto Entreguemos el paquete Porque tenemos que entregar Un paquete Vamos a ver Que hay aquí Eh 150 Recupera esto Ostras 180 Vale A ver Tampoco creo que necesite Tanto No A ver Me voy a comprar Uno de esto Vale Es que no se cuanto Sea la barrita de energía Esta Pero no creo que sea Para tanto Vamos a Comernosla Supongo que Recuperaré Pues Ah pues Ostras Pues no lo he recuperado Todo eh Yo pensaba que si Y ahora vamos a Intentar mirar Donde se encuentra Nuestra Compañera A quien tenía que darle yo El paquete Se me ha olvidado A Cassidy puede ser Si A Cassidy Entonces vamos a Buscarla Por aquí Cassidy En el centro Vale Pues vamos Para allá Buah Y mira la hora Que es Ya Es que se va El día enseguida En un momentito De nada Uy este es Xavier Que pasa Xavier Esta ciudad Está repleta De ellos Además José Mi abuela Que tenga Para criticar Vale Tengo tres corazones Con Xavier Yo no digo nada Y lo digo todo Pero aquí huele A lo que huele En el AFK Vamos 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 Sabemos donde está Ay no Sabemos donde está Pero no se donde estoy Que me lío Vale Vamos corriendo No nos la encontramos Eso quiere decir Que sigue por ahí Y aquí simplemente Tengo que Sostener el paquetito En la mano Y dárselo Y así conseguimos El dinerito Que me he gastado Yo con eso estoy contenta Da el paquete Bien Ya está Menos mal Oye Ahí lo tiene Y Hola Señor No nos conocemos mucho Pero es que estoy muy ilusionada Mi diseño aparecerá En el mismo Vale Perfecto Me alegro un montón Por ti Hola Robin Que tal Vale Mola Y estaré Me he invitado A unos torneos Que se celebran El domingo Tenemos que estar pendientes En ese día Para no perdernoslo Y la verdad es que yo Pues suelo ser un desastre En esas cosas Son las doce Pero yo ya estoy en casa Pero no me voy a ir a dormir Lo siento Porque tengo Vídeos que editar Bueno Si es que me deja Si, si que me deja ¿Cuáles eran las tendencias? ¿Cómo puedo mirarlo? Aquí Acción Youtuber famoso Ahora mismo El youtuber famoso Es lo que más cuenta Así que Vamos a editar Un vídeo rápidamente Este es el youtuber famoso Vamos a colocar Esto 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 Y esto 33 puntos de edición Esto 50 64 Pues así Lo vamos a poner La miniatura Va a ser esta Porque es donde Único se ve Y Es que los títulos Son horribles En la entrevista El youtuber famoso Encuentro Al Youtuber Famoso Y lo Entrevisto Vale Publicar Vamos a ver Vamos a ver Que tal Este vídeo Parece que bien Estará contenta La señora Si Claro que si Menos mal Vale Por lo menos Esto ya lo tenemos Es la una Y todavía Creo que podemos editar El otro Incluso Y así Y así no lo dejamos Atrás Vale Esto Voy a hacer así Vale 48 Yo creo que está Bastante bien Vale Publicar vídeo Todavía te queda un punto de render Me da igual Esto Y voy a poner Este Perfecto Publicar vídeo Era bastante Llamativo Y no tenía Mucha gente Que no le gustase El título Y demás Así que Oye Día súper Productivo No nos podemos Quejar La voy a mandar Ya a dormir Es la una y media Y hemos grabado Dos vídeos Hemos subido Los dos vídeos Hemos encontrado Al youtuber famoso Hemos entregado El paquete Que teníamos Y hemos subido Dos fotos Al instagram Este Así que Creo que no nos Podemos quejar Lo hemos hecho Absolutamente Todo lo que nos han pedido Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí De momento Ya el próximo día Será uno nuevo Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes Por la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario